Se fue con las arenas del mar Buscando su destino Palpito entre las sombras sin más Y nado en el vacío Reina el silencio en este oscuro lugar Nada es eterno, todo llega al final Tan solo sé que busque y que busque Lo que este mundo me duele y me da Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará Llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará Llegará Me muevo con la gente que va Cargada de recuerdos Confío en la persona que da Su amor sin conocerlo Su amor sin conocerlo Para que tú no llores así Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará Llegará Se fue con las arenas del mar Se fue con las arenas del mar Y nado en el vacío Y nado en el vacío Reina el silencio en este oscuro lugar Nada es eterno Nada es eterno, todo llega al final Tan solo sé que busque y que busque Lo que no lloré Lo que este mundo me duele Lo que este mundo me duele y me da Para que tú no llores así Llegará Para que tú no llores así Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegarás Llegará 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 Gracias por ver el video.